En el final queremos compartir con ustedes un informe acerca de otro hecho de sangre que ocurrió en las últimas horas con resultado de muerte. El hecho ocurrió en la noche del domingo en las inmediaciones del cruce de las calles Rondó y Misiones en la ciudad de Piriápolis. En ese lugar se encontraban dos hermanos cuando en determinado momento desde un vehículo les efectuaron varios disparos. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, pero quien no resistió las heridas fue R.E.G. de 25 años, quien falleció en el trayecto al hospital. El otro hombre herido se recupera. La policía investiga este caso sin descartar ninguna hipótesis. Fuentes policiales manifestaron a Canal 11 de Punta del Este que todo indica que se trata de un nuevo ajuste de cuentas en el departamento de Maldonado. Muy bien, agradecemos a nuestro compañero Eduardo Batista por este informe y veremos qué arrojan las investigaciones policiales. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una excelente semana. Mañana estaremos aquí para acompañarlos nuevamente en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Así que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!